El otro día iba por la calle y me encontré con un grupito de chavales que resulta que nos conocían y justamente un par de ellos eran también estudiantes de ciencias del deporte como estudié yo hace años y bueno pues tuve el placer de estar con ellos un ratito, me estuvieron comentando pues cómo se encontraban en su situación, en la carrera, dónde estaban estudiando y me hicieron bastantes preguntas respecto a por ejemplo pues cómo veía el futuro laboral, respecto a por ejemplo qué hubiera hecho yo en su situación qué hacer, qué no hacer y la verdad que me entró una sensación de nostalgia brutal porque claro pude empatizar exactamente en el punto en el que ellos se encontraban ese punto de incertidumbre en el que estás teniendo la carrera, en el que qué vas a hacer, no vas a hacer, máster madre mía cómo está todo, se está complicando, redes sociales, mercado laboral, trabajo en un gimnasio, qué hago, qué no hago y la verdad que pude empatizar muchísimo con ellos y sentir realmente pues casi lo mismo que podían sentir ellos porque también lo viví yo hace muchos años entonces bueno pues justamente pensando sobre esta situación y pensando sobre cómo me sentía yo cuando terminé la carrera estuve pensando en qué consejos le daría ese David que estaba terminando la carrera, estaba a punto de empezar en el mercado laboral a punto de tomar una decisión respecto a si hacer un máster, no hacer, lo que hacer, qué no hacer y bueno pues en este directo me gustaría primero compartir contigo qué aprendizajes o qué consejos le daría ese David de hace unos años que estaba en ese punto, espero que te pueda servir me gustaría también pues evidentemente comentarte, contestarte cualquier pregunta que puedas tener y que sabes que puedes dejar en la cajita de comentarios aquí abajo en el sticker de preguntas y lo que surja estará bien lo primero, muchísimas gracias por estar en este directo estamos en un café con power, aunque bueno, hoy ni siquiera es café hoy es manzanilla que en estos días hace mucho frío y la garganta se nota y bueno pues ya sabes que este tipo de directos son directos súper personales donde estoy abierto a hablar de cualquier tema donde realmente no me preparo nada, lo que surja está bien y además me gusta, me gusta que podamos charlar tranquilamente sobre cualquier cosa y bueno, me apetece también invitarte a que cualquier pregunta que tengas cualquier cosa que quieras comentarme, cualquier cosita dejas una pregunta en el sticker de preguntas que está justamente aquí las que más se votan, las que más se valoran pues son las que aparecen arriba, son las que contesto primero y estaré encantadísimo así que bueno, gracias por estar aquí y sobre todo porque sé que estás aquí puedes estar en cualquier otro sitio puedes estar perfectamente, pues anda que no hay cosas por mirar en Instagram y bueno, pues te lo agradezco un montón me gusta estar en este formato más personal contigo siempre que tengo un huequito te prometo que lo intento porque me gusta muchísimo y nada, pues vamos a seguir aprendiendo y creciendo juntos que seguro que surgen cosas súper interesantes primero, antes de que se me olvide comentarte que bueno, te cuento muy rápidamente dentro de unas semanas voy a decir una cosa que es súper loca es muy muy potente y es que bueno, ya sabes que llevo un tiempo haciendo un programa de televisión en directo que lo hago una vez por semana los martes a las 7 pero se me quedaba corto y he pensado que me apetece un poquito más así que dentro de una semana y algo dos semanas más o menos voy a hacer una semana completa de formación en directo donde quiero que todas las clases te lleves la mejor información y quiero pues exprimir un poquito y ver hasta dónde puedo llegar y ver cómo lo llevo, ¿no? estamos todos los días en directo dándote la mejor información durante una semana completa entonces bueno, comentarte que en mi perfil tienes el link para apuntarte a toda esta semana va a ser impresionante vamos a hablar de ganancia de masa muscular de ganancia de fuerza de cómo perder grasa de cómo crear tu rutina tu nutrición de cómo programar tu entrenamiento sistemas avanzados va a ser muy bueno vamos a ver parte práctica también selección de ejercicios cómo usarlos cómo no usarlos estimular mejor los músculos es muy bueno sinceramente todavía no he preparado todo el contenido no sé cómo se veía acercando pues lo iré terminando pero sí que he empezado con la idea global de lo que quiero transmitirte y va a ser muy 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 chulo así que te invito a que cojas tu plaza tu plaza es 100% gratuito y además decirte que todos los que estéis cogiendo vuestra plaza desde ya de forma gratuita mañana voy a estar en directo también y voy a hacer una masterclass sobre descanso vamos a estar como dos horas más o menos en directo de forma gratuita hablando sobre el descanso y voy a contarte todo lo que he aprendido en todos estos años para descansar mejor lo que dice la ciencia estudios, herramientas para acostarte y dormirte mucho antes sentirte mucho más descansado entrar en sueño profundo mucho mejor va a ser una pasada así que pues nada vas a mi perfil coges tu plaza para esta semana de formación que hago dentro de poquito y ya mañana te vienes a esta formación en directo que será una pequeña prueba para que veas cómo va el tema y que sé que te va a gustar así que bueno pues nada yo estoy aquí para darte lo mejor y también pues depende de que tú quieras participar en todo esto pero si te gusta lo que voy haciendo esto te va a gustar un montón total vamos a tocar aparte de las preguntas que me estáis dejando pues algunos consejos que le hubiera dado a ese David de hace de hace unos años cuando estaba a punto de terminar la carrera por ejemplo o cuando estaba a punto de empezar en el mercado laboral y es que a veces pues esta incertidumbre nos quita nos quita claridad nos quita visión es complicado tomar decisiones cuando estás en ese punto en el que no sabes qué hacer ¿no? bueno primero el primer consejo que le daría a el David de hace unos años o que le daría o sea a estos chavales con los que me cruceo que te daría a ti si estás estudiando o estás en la universidad es que empieces cuanto antes que lo que tengas que hacer lo empieces cuanto antes yo por ejemplo cuando empecé mi canal de Youtube en el año 2013 yo estaba en segundo de carrera no me acuerdo si en segundo o en segundo pasando a tercero pero no había terminado la carrera y me alegro mucho de verdad de haber empezado justamente en ese momento me alegro mucho porque es un muy buen momento para empezar a exponerte es un muy buen momento para empezar a romper miedos es un muy buen momento para empezar a hacer cosas que te ponen incómodo ¿por qué? porque no tienes responsabilidad según pasan los años y ya tienes 25 30 35 40 ya tu vida se llena de responsabilidades llegan los hijos llegan las deudas llegan los pagos llevan un montón de cosas y tienes menos capacidad para arriesgarte la puedes jugar menos pero al principio cuando tienes 20 25 30 o 35 años yo creo que es un momento de arriesgarlo de verdad lo que puedas arriesgar y de forzarte a hacer cosas que puedan darte miedo pero que es el momento para hacerlas entonces primero lo que le diría a ese tabecito jovencillo que estaba en la carrera es que bueno pues si empezó un canal en Youtube en segundo o tercero de carrera que lo hubiera empezado nada más empezar porque te hace falta experiencia te hace falta rodar te hace falta aprender te hace falta exponerte te hace falta perder miedos te hace falta que incluso la gente te conozca un poco más desde el principio entonces cuanto antes empiezas mucho mejor de hecho por ejemplo una de las cosas que me decían estos chicos que hablé con ellos el otro día que me crucé con ellos era ya pero cómo vamos a empezar por las redes sociales si ya está todo super saturado si ya hay un montón de gente qué vamos a hacer y realmente creo que es un sesgo que tenemos pero que no es cierto quiero decirte claro yo entiendo que si eres entrenador eres nutricionista eres fisio y estás en redes sociales pues a quién vas a seguir principalmente pues vas a seguir a entrenadores a nutricionistas a fisios y tienes la percepción de que hay mucha gente haciendo lo mismo que tú quieres hacer tienes la percepción de que hay mucha gente haciendo lo que a ti te gustaría hacer pero ¿sabes qué pasa? que no es verdad que no hay tanta gente como te crees lo que pasa es que tienes el foco puesto en la gente que aparentemente hace lo mismo que tú pero no hay tanta gente que hace lo que tú quieres hacer de hecho por ejemplo esto podemos decirlo que ocurre en sectores ya super maduros como por ejemplo en Estados Unidos en Estados Unidos nos sacan como 4 años o 5 años por delante claro allí sí que hay competencia allí sí que hay entrenadores allí sí que vamos un mercado súper feroz súper voraz pero aquí mismo en España por ejemplo o incluso en Latinoamérica realmente no hay tanta competencia como te crees de hecho está pasando una cosa que poca gente es consciente de ello pero el mercado está en un buen punto no está en tan mal punto como la gente se piensa ¿por qué? porque ahora mismo es cierto que estamos en el momento en el que más entrenadores más nutricionistas más fisios más personas están por ejemplo divulgando información por internet sin duda más que nunca en la historia es decir por ejemplo yo que he visto crecer el sector desde el principio porque cuando empecé no había nadie literalmente evidentemente pues ahora hay miles de personas que están compartiendo conocimiento hay miles de personas que están compartiendo lo que saben 100% y eso es muy bueno eso es muy bueno porque gracias a que tantas personas comparten conocimiento gracias a que tantas personas exponen lo que saben eso eleva despierta consciencias despierta consciencias más gente de la que hace años por ejemplo pues hubiera empezado a entrenar o hubieran sido conscientes de que tienen un problema de que tienen obesidad de que tienen cualquier patología empiezan a ser conscientes justamente porque hay tanto trabajo de divulgación es decir que el hecho de que haya más gente compartiendo lo que saben realmente es muy positivo es muy bueno es muy bueno porque más gente despierta consciencias más gente se interesa y por tanto el mercado es más grande esto no es un juego suma cero esto no es donde más gente entra menos tarta nos comemos es al contrario que es lo que pasa que estamos en un punto donde hay mucha gente despertando consciencia pero hay poca gente hay mucha gente aportando valor pero hay poca gente sabiendo captar el valor es decir hablando en plata hay mucha gente despertando consciencias y aportando valor pero hay muy poca gente que sepa monetizar estas consciencias que se están creando que es lo que pasa que nos encontramos en un punto en el que muchísima gente está compartiendo contenido muchísima gente está haciéndole llegar un mensaje a la población que es importantísimo y que al final pues hace que empiecen a entrenar se apunten a un gimnasio es espectacular pero hay muy poca gente que de verdad sepa captar de forma masiva ese valor que sepa rentabilizar realmente estas consciencias que se están elevando ¿qué es lo que pasa? que estamos en un punto en la historia donde el que sabe de marketing el que sabe cómo hacer las cosas el que tiene una idea clara y una visión clara se come la mayoría del pastel y es lo que está ocurriendo entonces cuando estos chavales por ejemplo me decían no, pero es que está todo super ocupado ya no se puede hacer nada al contrario hay mucha gente que está despertando conciencias pero hay poca gente que realmente sepa llegar a ellos para captar el valor que estos se pueden aportar que es un valor que puede ser en forma de dinero que puede ser en forma de convertirse en cliente que puede ser con mil cosas pero hay poca gente que sabe llegar a este punto entonces ¿qué consejo le daría al David hace unos años que empieza justamente en un punto en el mercado como ahora mismo? le diría que como factor prioritario prioritario aparte de seguir aprendiendo sobre entrenamiento aparte de seguir aprendiendo sobre nutrición aparte de seguir aprendiendo sobre muchos temas que son importantes y que realmente hacen falta le diría que se forme de forma transversal en otros temas porque eso es lo que marca la diferencia eso es lo que va a marcar la puta diferencia donde todo el mundo está elevando conciencias y aportando información de calidad para que la gente sea consciente de todo esto va a hacer falta también que toda esta gente que está elevando estas conciencias sepa cómo llegar a estas personas a nivel de marketing sepa por ejemplo cómo ofrecer sus productos sus servicios y eso es prioritario también entonces si tuviera que hablar con el David hace unos años le diría tío es imprescindible que sigas aprendiendo sobre entrenamiento es imprescindible que sigas aprendiendo sobre nutrición es imprescindible que día tras día seas mejor profesional es imprescindible pero es que la gran mayoría de los que aportan contenido ya lo son la gran mayoría de graduados ya son grandes profesionales pero es que no sé si todavía es más imprescindible que aprendas a moverte en un sector que año tras año se va a hacer más complicado es imprescindible que aprendas de marketing es imprescindible que aprendas a comunicar es imprescindible que aprendas sobre inversión sobre empresas sobre estrategias sobre gestión de equipos sobre gestión emocional es imprescindible que aprendas más allá de lo que hasta ahora te han dicho que es imprescindible porque solamente la gente que destaca en ese lado es el que al final pues va a poder no solamente aportar valor sino captar ese valor entonces es fundamental de hecho yo por ejemplo hace años pues yo pensaba únicamente que la clave estaba por ejemplo en aprender únicamente de mi especialidad aprender únicamente de mi especialidad y está muy bien porque realmente pues te haces muy bueno en lo que tienes que aprender pero ¿sabes qué pasa? lo que pasa es que al final la curva de aprendizaje de cualquier sector es una curva muy parecida siempre y es una curva que tiende a aplanarse entonces ¿qué ocurre con esto? lo que ocurre es que claro cuando tú empiezas a aprender sobre cualquier cosa entrenamiento nutrición cardiología veo por aquí grandes cardiólogos medicina claro tú al principio no sabes nada de un tema entonces la curva de aprendizaje te hace muy poco tiempo tener un conocimiento súper vasto de ese tema es decir realmente cuando no sabes nada de algo aprender un poquito de ese algo te cambia la vida porque realmente pues ves tienes una visión que de otra forma es imposible tener te cambia la vida saber un poquito de algo de lo que no sabes nada pero ¿qué es lo que pasa? que llega un punto en el que estás justamente en esa parte por encima de la curva donde empieza a aplanarse y donde conocer un poquito más de eso en lo que eres especialista ya no ayudan más a tus clientes ya no ayudan más a tus pacientes ya no te ayudan más a ti ni el profesional es decir vale es imprescindible tienes que estar actualizado tienes que seguir leyendo tienes que seguir aplicando evidentemente no digo lo contrario de hecho yo lo sigo haciendo pero ya siendo consciente de que un poco más de conocimiento no te cambia la vida de que un poco más de conocimiento no ayuda más a tus pacientes o tus clientes saber un poco más de hipertrofia ya no hace que tu cliente mejore un poco más tu hipertrofia saber un poco más de nutrición ya no hace que sea más óptima su nutrición porque realmente la base es la base el 20% de lo que esta persona aplica genera el 80% de los resultados y el resto es algo que prácticamente es ínfimo es decir por ejemplo conociendo las bases de la hipertrofia la tensión mecánica el estrés metabólico el daño muscular el volumen semanal el volumen diario la frecuencia selección de ejercicios conociendo las bases ya tienes prácticamente el 80% de lo que te va a generar resultados saber la fisiología y el comportamiento de la titina cuando haces 10 repeticiones respecto a cuando haces 8 conocer exactamente cuáles son las rutas metabólicas en etora en mpk cuando ocurre eso lo puedes conocer está genial pero no te cambia la vida ni tu paciente tampoco ni tu cliente tampoco eso está muy bien para darte una palmadita en el pecho y decir soy el puto amo fíjate cuánto sé en redes sociales pero eso ya no cambia nada en esa percepción ya no cambia nada en lo que está haciendo tu paciente tu cliente ya no lo cambia por mucho que creas que sí da matices pero no hay un gran cambio ¿qué es lo que pasa? que claro cuando ya eres un gran profesional en cualquier tema cardiología medicina hipertrofia entrenamiento pérdida de grasa glúteos da igual lo que sea y además expandes tu conocimiento en otros campos en los que no tienes ni idea es que realmente este aprendizaje extra que estás teniendo en lo que no tienes ni idea cambia por completo todo lo anterior es decir conectas los puntos y cambia por completo todo lo anterior por ejemplo imagínate tienes un nivel de conocimiento en hipertrofia de 5 aunque pudiera ser de 10 y poco a poco y de forma progresiva vas subiendo el nivel de 5 a 6 de 6 a 7 de 7 a 8 aún sabiendo que seguramente más allá del 6 a tus pacientes a tus clientes ya no les va a hacer más más no va a generar más impacto o no mucho más impacto pero claro ¿cómo cambia la situación? si por ejemplo ahora que tienes un nivel de hipertrofia de 6 o de conocimiento sobre hipertrofia de 6 eres capaz de por ejemplo pasar de un nivel de comunicación de 0 a 3 ostras eso si genera un impacto porque de no tener ni puta idea de cómo transmitir tu mensaje a realmente empezar a saber cómo llegar a la gente o cómo hacer que la gente no entienda wow estamos hablando de que todo esto que sabías de hipertrofia un 5 o un 6 de hipertrofia ahora encima lo puedes transmitir mucho mejor ahora encima mucha más gente va a conectar con tu mensaje ahora encima mucha más gente va a decir ostras me estoy entrenando por primera vez este tío mola fíjate cómo por ejemplo una habilidad transversal como es la comunicación puede cambiar por completo la percepción en la gente que te sigue la percepción en tu cliente o incluso tu negocio hemos hablado de comunicación perfecto pero ahora imagínate tienes por ejemplo tienes por ejemplo un conocimiento de hipertrofia de un 5 o un 6 y además mejoras por ejemplo tu capacidad para llegar a la gente por publicidad para llegar a la gente con tu marketing para llegar a la gente con tus productos con tus servicios con estrategias a nivel empresarial y pasas de un 0 a un 2 madre mía es que estamos hablando ya de un cambio en la curva de aprendizaje brutal pasar de un 0 en conocimiento en marketing o un 0 en conocimiento en blockchain en criptos un 0 en conocimiento en hipertrofia un 0 a un 2 ya es muchísimo te cambia la visión por completo de todo cuánto puede trasladar un conocimiento en marketing en comunicación o en cualquier otra cosa a lo que ya sabía sobre hipertrofia es abismal es abismal entonces el consejo que yo le daría a el Davidcillo de hace unos años cuando estaba en la carrera es tío tienes dos responsabilidades la primera convertirte en un gran profesional es obligatorio que sigas aprendiendo respecto a lo que estás estudiando y es obligatorio que tengas una responsabilidad profesional de ser cada día mejor es imprescindible es decir no hablo de no seguir aprendiendo en el tema en el que tienes que seguir aprendiendo pero tienes otra responsabilidad incluso todavía más grande que es que tiene que irte de puta madre estás obligado a que te vaya de puta madre en el sector y que te vaya de puta madre en el sector implica ya no solamente saber más del sector implica aprender otras muchas cosas que a veces generan resistencia como comunicar mejor como aprender de marketing como saber llegar a ese cliente como saber un poquito de publicidad como saber un poquito de creación de contenido como saber de tantas cosas que van a hacer no solamente que sepas del tema sino además de ponerlo al servicio de los demás entonces creo que si tuviera que decirle algo a ese David de hace unos años le diría punto número uno siga creciendo como profesional siga aprendiendo no lo dejes nunca pero punto número dos no olvides que es prioritario que te vaya muy bien porque solamente cuando te va muy bien vas a estar despreocupado y vas a poner tu foco en ayudar a los demás y en llegar a los demás si no vas a estar preocupado siempre por por cómo te va a ti y ya está entonces para mí ese sería otro consejo que le daría si tuviera que decirle otra cosa a ese David de hace unos años en este caso por ejemplo a los chavales con los que me encontré el otro día sería de nuevo el que no busques constantemente el poner la excusa de no es que no empiezo todavía porque no he terminado la carrera no es que he terminado la carrera pero no empiezo todavía porque tengo que hacerme una especialidad no es que no he terminado todavía voy a hacer la especialidad y es que después tengo un doctorado te vas a pasar la vida entera posponiendo lo importante que es empezar que es empezar realmente a coger experiencia y ¿sabes qué pasa? para mí ahora mismo hay cuatro factores que son prioritarios y que cualquier profesional tiene que trabajar desde ya para mí son como los cuatro pilares que realmente marcan una diferencia no solamente ahora sino en los próximos tres o cuatro años y es primero va a hacer falta imprescindible trabajar la autoridad en tu sector y la autoridad para mí es ganarte el derecho a que te escuchen básicamente ¿cómo te ganas la autoridad? pues es que al final solamente hay dos partes es una haciendo mucho 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 trabajo de campo de forma práctica y por recomendación por boca a boca al final vas a ganar una gran autoridad por el boca a boca porque la gente va a estar contenta contigo totalmente pero dos podemos aprovechar ciertos sesgos cognitivos como por ejemplo es el efecto halo el sesgo halo que es por ejemplo generando contenido si tú eres capaz de generar contenido masivo si tú eres capaz de generar contenido que ayuda a la gente si tú eres capaz de despertar conciencias con tu contenido que es lo que ocurre que automáticamente ese contenido que estás aplicando se puede perfectamente percibir como ostras si esta persona aporta todo esto y me sirve es muy probable que sea un gran profesional es decir que realmente esa percepción de ser un gran profesional viene por dos días por dos vías pero tienes que mostrar que lo eres y esa autoridad te la tienes que ganar y que es lo que pasa que estamos en un sector que estamos en un mercado donde cada vez donde cada vez la atención está más dispersa donde cada vez el valor más importante que es la atención que es el que la gente te escuche va a ser un valor mucho más cotizado y justamente la autoridad es eso es ganarte el derecho a que te escuchen entonces es algo que en un mercado donde la atención es decayente va cayendo con los años lo que te va a hacer falta es que de aquí a uno o dos años hayas trabajado lo suficiente tu autoridad para que la gente te siga escuchando y para que seas una opción en sus cabezas entonces ¿qué implica esto? que hay que hacer contenido que tienes que hacer un aporte a la sociedad de alguna manera y que la gente lo entienda y que tienes que empezar desde ya a trabajar y desde ya a ayudar a otras personas en el día a día para que te puedan ir recomendando en segundo lugar de aquí a dos o tres años va a hacer falta por supuesto que tengas casos de éxito que tengas testimonios que tengas gente que puedan demostrar en el de prueba social que oye que les has ayudado que les puedes ayudar y en tercer lugar para mí lo más importante es la experiencia por eso si volviera para atrás le diría al David de hace unos años tío lo que te hace falta es experiencia lo que te hace falta es ya no solamente aprender de entrenamiento sino aprender de otras muchas cosas y ponerlas en práctica porque realmente no vale con el conocimiento lo que vale es con la puesta en práctica del conocimiento el conocimiento solamente es potencial de mejora pero lo que realmente es la mejora es ponerlo en práctica hace falta experiencia entonces experiencia hablando en público experiencia gestionando equipos experiencia a nivel empresarial experiencia con clientes experiencias con decepciones experiencias con triunfos experiencia porque toda la experiencia que no ganas en los años de carrera y los posteriores es una experiencia que te va a costar mucho más después ganar y que sobre todo vas a tener que compensarlo en muchos casos pagando con publicidad con marketing etcétera etcétera entonces claro los cuatro pilares son esos autoridad testimonios casos de éxito experiencia que es lo que hace falta hay que empezar a rodar cuanto antes y si no tienes lo anterior lo vas a tener que compensar con dinero básicamente es decir de aquí a unos años si no te has atrevido a generarte esa autoridad a ayudar a esa gente a tener esta experiencia lo único que te va a quedar es dar la brasa con publicidad y con mucho menos efecto entonces es imprescindible total que el otro consejo que le daría ese David de hace unos años es tío si no has empezado con tu proyecto en la carrera y te estás esperando a terminarla que sepas que cuando la termines que sepas que cuando la termines tu excusa será que tienes un máster y que sepas cuando termines el máster tu excusa será que tienes un doctorado y que sepas que cuando termines el doctorado tu excusa será que el mercado es muy complicado y que sepas que vas a vivir así toda la vida entonces creo que hay que romper con todo eso y empezar poco a poco cuanto antes y es lo que yo le diría a cualquier estudiante ahora mismo si quiere tener una oportunidad desde ya porque se puede tener se puede abrir hemos dicho que de momento vamos súper por detrás de mercados como por ejemplo Estados Unidos y viendo lo que ocurre en Estados Unidos madre mía en cuatro años esto va a ser un sector súper feroz y va a ser realmente más complicado entonces que toda esta experiencia y todo esto que puedes empezar desde ya lo cojas cuanto antes y también te diría otra cosa justamente con los chicos que me encontré el otro día me comentaban también que no querían exponerse en redes sociales porque al final que van a pensar sus amigos que va a pensar tu entorno que va a pensar que va a pensar la gente porque te expongas yo creo que es fundamental yo creo que ahora mismo realmente exponerse es un regalo porque primero no hay nada que te vaya a hacer crecer más a nivel personal que exponerte que estar skin in the game que jugarte la piel que tener una consecuencia por lo que haces eso te hace crecer muchísimo y no hay nada que te vaya a hacer mejor que al final lidiar con todo lidiar con los éxitos lidiar con la crítica lidiar con lo que piensa la gente lidiar con lo que no es imprescindible yo por ejemplo cuando empecé hace unos años con todo el tema del canal cuando empecé a compartir conocimiento y todo eso a mí me daba me daba terror me daba terror por ejemplo el mostrarme el que la gente pues me juzgara por ejemplo por eso al principio me tapaba la cara con un círculo me tapaba la cara con un pixel en mis vídeos y estuve así mucho tiempo en realidad y ¿sabes qué pasa? que que es una tontería en realidad que quien te quiere juzgar te va a juzgar que quien te quiere criticar te va a criticar pero para mí fue un regalo empezar entonces ¿da miedo exponerse al principio? pues un poco pero este mismo miedo lo vas a tener ahora y dentro de 10 años y dentro de 10 años habrá mucha más gente con la que comparar te vas a estar perdiendo siempre entonces creo que merece la pena empezar cuanto antes a hacer cosas que te ponen incómodo pero que te pueden hacer crecer mucho de hecho si te fijas esto como diría Nassim Taleb que es uno de mis autores favoritos es un riesgo potencialmente asimétrico y con una ganancia extrema quiero decir es una balanza ¿no? ¿qué pierdes por ejemplo por exponerte? ¿qué pierdes por ejemplo por empezar? la pérdida potencial es pequeñísima no pierdes por ejemplo un gran capital puedes empezar de forma gratuita no pierdes no pierdes nada en realidad pierdes un poco de tiempo y depende de cuánto tiempo quieras invertir es decir el potencial de pérdida es súper pequeño pero ¿cuál es el potencial de ganancia? no hay un tope es totalmente abierto entonces claro es al final asumir riesgos totalmente asimétricos donde el potencial de ganancia es enorme y el potencial de pérdida es muy pequeño entonces bueno yo si tuviera que darle un consejo a ese David que empezó la universidad le diría eso que trabajar esa exposición tu marca personal es imprescindible es importante Pedro mira Pedro fue uno de los chavales con los que nos cruzamos el otro día que bueno que esté aquí que alegría para mí por ejemplo el trabajo de marca personal es de las cosas más importantes que se pueden hacer de las más importantes no porque la gente te conozca no por la fama no por el dinero no por eso sino porque es una seguridad porque es una seguridad para ti porque al final cuántos cambios damos en la vida cuántas cosas que te gustaban al principio te dejan de gustar cuántas cosas que al principio tenían sentido dejan de tenerlo más adelante el que la gente te siga a ti y no siga al tema en el que hablas por ejemplo te permite principalmente que en un futuro si te apetece cambiar lo puedas cambiar y puedas hablar de otras cosas y puedas hablar de lo que te apetezca y eso es brutal al final porque tienes la seguridad de que vas a poder pivotar hacia el lado en el que te apetezca así que básicamente si tuviera que darle un consejo a alguien que está en la universidad o a alguien que está ahora mismo pues como yo empecé hace años sería repito punto número uno seguir aprendiendo de lo que te hace un gran profesional pero teniendo en cuenta que la curva de aprendizaje se tiende a planar y teniendo en cuenta que llega un punto en el que más conocimiento ya no te va a cambiar la vida segundo tener muy presente el desarrollo transversal que puedas tener en tu día a día y adquirir cuanto antes herramientas como una buena comunicación estrategia empresarial marketing a nivel personal de gestión interna todo eso es lo que va a marcar la diferencia 100% a largo plazo sería el siguiente punto el tercero es que empieces desde ya cuanto antes desde ya cuanto antes porque te hace falta autoridad prueba social experiencia y si no lo tienes lo vas a suplir con capital experiencia hace falta experiencia hace falta que te expongas hace falta que pase por ciertos miedos esos miedos van a estar ahí siempre o sea los baches están y van a estar ahora bien depende de ti de cuando los quieras pasar si en un año ya o esperarte adentro de 10 años cuando todo sea mucho más difícil pero los baches van a estar ahí y en cuarto lugar yo te diría que te lo he dicho ya mucha gente piensa que estamos en un mercado saturado yo no creo que estemos en un mercado saturado creo que que tanta gente esté en el mercado en el sector del fitness y en este caso es un regalo porque más que nunca se están despertando conciencias a más velocidad que nunca más que nunca con todo el contenido que se aporta ante todo el mundo se está haciendo ver a más población que el deporte es importante que el ejercicio es importante que hay problemas que pueden solventarse y que ni siquiera te lo has planteado hay un momento de despertar de conciencia brutal pero hay muy poca gente que sepa captar el valor de estas conciencias es decir que sepa monetizar lo que está ocurriendo entonces el que sabe monetizarlo pues tiene una oportunidad grandísima ahora mismo entonces no es una cuestión de que el mercado esté saturado es una cuestión de que posiblemente no lo está sabiendo rentabilizar y esta cuestión te ocurriría igual con más personas o con menos porque no es una cuestión del mercado es una cuestión de que no lo estás sabiendo rentabilizar entonces es prioritario aprender a hacerlo es prioritario aprender sobre marketing sobre comunicación sobre cómo ofrecer tus productos tus servicios es imprescindible porque hay dos responsabilidades vuelvo a repetirlas una ser un gran profesional y dos ponerlo al servicio es decir que tienes que saber cómo llegar a la gente a la que le haces falta total esto es lo que lo que te diría que oye que no sé si tiene sentido para ti no sé si si lo tienes si no lo tiene ¿qué opinas? dile en los comentarios totalmente de acuerdo Fakia Dicisidro así que es verdad mucha razón muy bien perfecto bueno otro día si queréis os cuento más cosas que le diría a mi yo del pasado pero claro todo lo pasado todo es muy fácil todo lo pasado todo es muy fácil oye recordarte veo que mucho me estoy preguntando no era la charla del descanso no tenéis en mi perfil para apuntaros a la formación gratuita que voy a hacer durante una semana completa ¿vale? en directo todas las tardes va a ser impresionante te puedes apuntar desde ya aquí hablaremos de entrenamiento de ganancia de masa muscular de fuerza de hipertrofia de cómo crear tu rutina tu dieta va a ser muy chulo muy chulo y a todos los que estéis apuntados en lo que tenéis aquí en mi perfil en el link de la descripción que sepáis que mañana hacemos una masterclass sobre el descanso voy a contarte toda la evidencia científica sobre el descanso de una forma súper práctica y te va a encantar vas a aprender a dormir mejor a descansar más a tener un sueño mucho más profundo a nivel de hábitos de alimentación suplementación vas a entender bueno quiero resumirte todo lo que he aprendido en todo este tiempo a nivel de descanso todo lo que aplico en mi día a día toda la evidencia que hay de una forma súper práctica para que realmente le saques un montón de partido entonces bueno pues coge tu plaza la tienes en mi perfil y es que te va a flipar así que no vamos ni lo dudes vente mañana de verdad vente mañana no mañana no abriré ninguna oportunidad para entrar en ningún programa no va a ser solamente una masterclass sobre descanso cuando termine la masterclass además me tengo que ir así que no podré quedarme tampoco mucho tiempo a contestar preguntas y evidentemente tampoco no abriré ni puertas a ningún programa ni nada vale que perfectamente podría pero que no mañana no tengo tiempo va a ser para agradar el contenido y ya está porque me apetece y porque sí que es un tema importante ok dicho esto voy a contestar preguntas del sticker de preguntas que tenéis aquí vale mira Pedro dice me hace virtualmente David gracias por todo pues Pedro muchísimas gracias a ti tío es que da la casualidad de que Pedro es uno de los chavales con los que me encontré el otro día y la verdad que me encantó cruzarme con ellos porque es lo que digo empaticé muchísimo con cómo me sentía hace años cuando empecé la clase de mañana va a ser a las 7 7 de la tarde ahora en España coges tu plaza directamente en el link de mi perfil ya coges tu plaza también para la formación que hacemos dentro de dentro de un par de semanas que son todos los días en directo y es importante que cojas tu plaza vale o sea cógela ahora si puedes porque mañana además aparte de darte esta masterclass aparte de de darte esta clase que sepas que compartiré también herramientas en pdf que tienen que ver con la mejora del descanso vale entonces te pasaré un pequeño resumen al final también y lo entregaré justamente a los que habéis cogido vuestra plaza por email por email o por telegram ya lo veré vale a ver las preguntas un segundo mira por ejemplo esta pregunta es súper interesante me la preguntáis muchísimo y es si comencé mi proyecto desde cero tuviste miedo mira no es que comenzara mi proyecto desde cero es que empecé mi proyecto desde cero sin tener ni puta idea y sin capital de hecho empecé prácticamente mi proyecto con deuda le agradezco mucho a mis padres que me ayudaran desde el principio porque yo cuando empecé con el canal de youtube primero yo quiero decirte que realmente yo no empecé con una intención de montar una empresa ni mucho menos de la dimensión que tenemos ahora ni montar un proyecto para hacerlo rentable no era mi intención desde el principio te lo digo honestamente y es tan sencillo como que la persona que yo era en aquel momento no estaba capacitada para pensar en todo eso no tenía una visión empresarial ni una visión ni una visión como emprendedor lo fui aprendiendo simplemente pues con el tiempo lo fui aprendiendo y fui descubriendo todo este camino evidentemente pues me crucé con personas extraordinarias que me han aportado mucho en mi vida y que me han dado mucha visión pero cuando yo empecé con mi proyecto en youtube no tenía ningún tipo de intención ni de rentabilizarlo ni de hacer un proyecto sobre ello que va al revés realmente empecé en youtube por una cuestión puramente intuitiva es decir realmente yo tenía un canal anterior al que tengo ahora compartía mis entrenamientos compartía algunas cosillas hacia alguna cosa pero sin ningún tipo de fin de lucro ni nada que es lo que pasa que claro yo al final estaba en la carrera estudiando ciencias del deporte y yo siempre he estudiado muchísimo siempre desde siempre he sido una persona que desde que era muy 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 joven he leído muchísimo he estudiado muchísimo y yo en la carrera por ejemplo pues era una persona que aparte de las asignaturas yo estaba constantemente formándome leyendo papers estudios todo el rato porque es lo que me ha gustado siempre entonces es lo que lo que he hecho siempre claro llegó un punto en el que dije joder tengo mucho que compartir o sea tengo mucho aquí dentro que hay que aportar porque no lo estoy haciendo ¿no? y entonces bueno pues empecé el canal y empecé poquito a poquito a compartir contenido al principio sin saber cómo hacerlo de hecho por ejemplo si ves mis primeros vídeos pues no sabía ni hablar en la cámara no sabía editar no sabía hacer nada y con la cara tapada al principio me tapaba la cara porque me daba vergüenza que la gente me reconociera imagínate total que empecé desde cero y no solo desde cero sino que a los dos meses de empezar mi canal alquilé mi primer local que recuerdo además que me costaba como 150 euros muy poquito y pedí un préstamo a mis padres de unos 15.000 euros para comprar las cámaras comprar los micros reformar un poquito el local y acondicionarlo y comprar material de gimnasio compré una jaula algunos discos o sea empecé realmente un canal de youtube en el que ni siquiera tenía intención o no sabía rentabilizarlo con deuda endeudado y yo realmente vengo de una familia humilde es decir en mi familia pues tenemos una familia humilde nunca nos ha faltado de nada pero tampoco hemos sido de grandes lujos yo he empezado desde cero 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 de hecho en mi familia soy el primer empresario que ha habido y que hay entonces pues bueno hice esa apuesta al principio me agobié mucho al principio también te lo tengo que decir porque al final pues 15.000 euros para mí en aquella era mucho dinero se lo fui devolviendo a mis padres de forma progresiva y finalmente pues bueno con los años pues se lo terminé pagando y ya está tardé mucho tiempo en hacer que mi proyecto fuera rentable la verdad o sea que no fue un llegar y que fuera rentable de primeras tardé bastantes años y realmente me di cuenta de que si ese David se hubiera cruzado con una persona pues con el conocimiento que tengo ahora por ejemplo pues realmente desde el principio hubiera podido hacer cifras muy altas y digo muy altas siendo muy altas pero no sabía hacerlo al final te das cuenta de que te hace falta ganar experiencia te hace falta ir aprendiendo te hace falta equivocarte y te hace falta y para mí es lo más importante juntarte con gente que tenga una visión más allá del punto en el que tú estás tengo clarísimo que para llegar a un punto en el que no estoy me va a hacer falta ser otra persona me va a hacer falta cambiar mis creencias por completo me va a hacer falta cambiar lo que sé por completo me va a hacer falta cambiar muchas cosas entonces creo que llegas más lejos cuando estás dispuesto a cambiar más cosas de lo que ya tienes claro lo que pasa es que cambiar cosas de ti de tu personalidad o de cómo piensas pues es desmontar un chiringuito y cambiar todo un proceso que lleva muchos años ahí gestándose entonces es muy difícil y es por eso por lo que muchas veces crecemos menos o es por eso por lo que muchas veces pues no hacemos lo que deberíamos hacer realmente y es porque romper todo lo anterior para ir a otro punto es doloroso entonces esto por ejemplo me lo estoy preguntando en los comentarios que te da miedo o te duele o te asusta el empezar a exponerte o esto o lo otro claro es que ese es el trabajo en realidad el desmontar todo eso que te está protegiendo para hacer cierta cosa sabiendo que es necesario para ir a un punto a un punto siguiente entonces claro es otro rollo de hecho por ejemplo esto es lo que hacemos con nuestro club de emprendedores tenemos un club que es nuestro club de 0 a 5 somos ya más de 2.200 personas que se dice pronto y hemos empezado hace un añito y algo más o menos y ayudamos justamente a que emprendedores a que empresarios a que personas como tú que quieren empezar que tenéis una idea pero que no sabéis cómo arrancar o que ya tenéis un proyecto que factura mucho y queréis escalarlo pues a que a que acortéis un camino que al final pues yo he recorrido ya mucho tiempo muchas veces y que vaya más rápido de hecho si te aprecia que te cuente más respecto a lo que estamos haciendo a nivel de emprendimiento me puedes mandar un mensaje privado en mi cuenta de Instagram me pones la palabra club y tenemos una conversación personal y te cuento lo que estamos haciendo porque seguramente te podamos aportar es básicamente un plan de acción donde acortamos caminos a todos los niveles acortamos caminos en cuanto a todo lo que tienes que hacer qué pasos dar cómo crecer en redes sociales cómo trabajar tu marca personal primeros pasos con la publicidad cómo escalar tu proyecto cómo crear tus productos tus servicios cómo hacer que no dependan de ti cómo automatizarlos cómo hacer las primeras gestiones de equipo desde cero hacemos que que los proyectos puedan crecer mucho y te enseñamos por supuesto a que lo puedas hacer desde cero de hecho tenemos ya como no sé 300 o 400 horas de contenido más o menos únicamente de emprendimiento y de cómo hacer las cosas y es es un paso a paso entonces bueno si esto te interesa me pones un privado con la palabra club ahora mismo yo después cuando termine te cuento un poquito más lo que hacemos y ojalá que te podamos ayudar no solamente para entrenadores tenemos nutricionistas psicólogos fisios ingenieros dibujantes dibujantes de tatuaje informáticos músicos músicos famosos también de todo entonces pues bueno si empecé desde cero con mi proyecto te digo absolutamente que sí si empecé con miedo con miedo te digo absolutamente que sí pero es que hoy por hoy hoy por hoy sigo dando pasos que me dan mucho miedo evidentemente hoy por hoy sigo dando pasos que me dan mucho miedo ahora por ejemplo tenemos una oportunidad muy 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 buena de hacer una compra inmobiliaria de bueno muy tocha muy gorda hablamos de de como 20 pisos en Madrid y como 7 plazas de garaje y hacer una compra de todo junto una inversión súper súper grande y evidentemente me da miedo dar el salto evidentemente es un sector que no domino es empezar a lo grande ya hemos dado pasos en el sector inmobiliario evidentemente o sea no es la primera vez pero no a este nivel ¿no? entonces me da miedo hacerlo juño claro que me da miedo hacerlo ¿que lo vamos a hacer? pues lo estamos estudiando pero posiblemente sí y así con todo me daba miedo empezar con mi canal de YouTube me daba muchísimo miedo me dio miedo por ejemplo meterme en mi primer local me dio muchísimo miedo me dio miedo por ejemplo meterme en mi centro de entrenamiento en Madrid en el mejor barrio de Madrid me dio mucho miedo estaba cagado estaba acojonado claro que sí y ¿sabes qué pasa? que cada vez que me he topado con estos miedos pues ha sido un salto cuántico en mi vida porque cada cada paso que he dado pues me ha llevado a otro sitio muy diferente en cada cosa que he hecho entonces ahora pues me sigo enfrentando a retos a diario que me siguen dando un montón de miedo un montón montar un plató de televisión por ejemplo que vale más incluso que la casa que compré también me daba miedo evidentemente al principio a pesar de que hubiera recursos cada paso da miedo y ahora pues bueno con esta con esto que que te he contado con este paso que vamos a hacer a nivel inmobiliario pues hombre también también me asusta un poco ¿no? es como hostia ya hablamos de otras cosas ¿no? pero ¿sabes qué pasa? que ha llegado un punto en el que he sentido tantas veces esta sensación tantas veces lo que pasa es que claro cada vez todo coge una dimensión diferente pero es lo mismo al fin y al cabo al principio pues la sensación de empezar mi canal en youtube era miedo absoluto como puede ser la sensación que me dio montar el centro ahora incluso la sensación de hacer una compra de más de 20 pisos en Madrid y de 7 plazas de garaje es como también da miedo ¿no? quizá incluso menos que lo que me daba al principio montar el canal te vas sobreponiendo vas aprendiendo te vas vas subiendo el umbral hasta que llega un punto en el que cada vez es cosas más locas más y más y más y más locas y cada vez ese miedo se va reduciendo pero sigue sintiendo entonces bueno yo creo que la cuestión a veces no es tanto no tener miedo yo lo sigo teniendo sino hacer las cosas aunque tengas miedo y esto por ejemplo es algo que aprendí con los deportes de contacto yo me he subido al ring muchísimo yo he peleado muchísimo en deportes de contacto un montón y sabes que pasa que incluso cuando ya había hecho 50 peleas o incluso más porque no sé ni cuántas hice me seguía dando miedo subirme al ring entonces si después de 50 peleas o de 100 peleas te sigue dando miedo subirte al ring es que es algo que no va a desaparecer nunca vas a seguir teniendo miedo por subirte al ring lo que pasa es que poco a poco ese miedo se va convirtiendo en otras cosas se va convirtiendo en una mezcla de experiencia adrenalina ilusión una pequeña inseguridad pero que sabes más o menos manejar vas cambiando pero sigue ahí lo que pasa es que al principio cuando haces tu primer combate o te subes a un ring por primera vez tienes ansiedad y poco a poco esa ansiedad se va convirtiendo en motivación es un poco lo mismo es lo mismo que me ha ocurrido con el emprendimiento con las inversiones y con todo hay muy pocas cosas que veáis realmente para todo lo que hay por detrás o sea lo gordo está por detrás y por eso te hablo desde la experiencia al final de que bueno ha sido todo un proceso todo un proceso pero bueno que si todo este tema de emprendimiento de empresa de marketing de saber que tienes que hacer que sepas que tenemos una formación impresionante que es nuestro club de 05 cifras si me pones en un privado la palabra club yo te cuento todo te cuento todo lo que hacemos y ojalá que podamos echar de una mano ojalá ya hemos aportado hemos ayudado a más de 2.200 personas y sigue creciendo es un club que sigue creciendo es una comunidad brillante es brutal y oye que me encantaría que estuvieras dentro también te lo digo así que bueno si por lo menos quieres conocer más tú me pones la palabra club no te va a contestar ningún bot soy yo que te va a escribir para que charlemos así que pónmelo solamente si te interesa de verdad ¿vale? pues nada eso es lo que te puedo contar de momento respecto a es lo que te puedo contar de momento respecto a los consejos que le daría yo del pasado esto es lo que te puedo contar de momento respecto a emprendimiento respecto a mis inicios respecto a cómo me siento ahora mismo incluso cuando tengo que tomar decisiones que son muy fuertes como la que te acabo de decir a nivel inmobiliario y es algo que no va a terminar nunca lo que pasa es que cada vez lo hace más escala por eso le diría al David hace muchos años que empezara cuanto antes porque cuanto antes te empiezas a encontrar con estos miedos y con estas angustias antes te repones y antes sigues eso bueno de momento si tuvieras que quedarte con un aprendizaje de todo esto que hemos visto en el día de hoy que realmente no sé ni por qué ha surgido todo esto pero bueno me encanta ¿con qué te quedarías? ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? te leo en los comentarios me fliparía leerte que el miedo y la angustia es la sensación que avisa tu cuerpo para prepararse por lo que está por venir con los puntos que se conectan y aprender de todo buenísimo tomar acción constante ganas de ayudar a la gente que bueno sin más gracias Kik nivel de crecimiento motivación lo que me gusta de estos directos es que al final yo me suelto y lo que tenga que venir que venga que por ejemplo pues en el resto de vídeos quizá no conocéis a la persona de David conoces al David que da clase conoces al David que aporta contenido pero no me conoces tanto ¿no? pues bueno en estos directos me tienes que conocer porque no puedo no ser yo hacerlo aunque sea con miedo buenísimo y de verdad todos los que estéis interesados en aprender más sobre emprendimiento sobre marketing como he dicho tenemos una formación muy potente no está abierta ahora mismo ¿vale? no está abierta pero si me pones la palabra club en un privado yo te cuento más y te contamos pues cuando abramos las puertas cómo acceder la sabiduría está en el alma y se muestra cuando de verdad se enseña desde el corazón hostia que bueno tío ¿os gustan estos directos? ¿os aportan? penséis que tengo que hacer más ¿qué es lo que más os gusta de estos directos? quiero saber tu opinión también ahora voy a contarte una pequeña historia también vinculada con el emprendimiento de una empresa que ha crecido mucho a los cuales les tengo un grandísimo cariño y te va a sorprender esta historia ya lo verás ah por la espontaneidad es lo que os gusta que bueno pues me alegro hombre ver que te pasan las mismas cosas que a todos pues evidentemente yo sigo teniendo miedos teniendo dudas en muchas ocasiones incertidumbre lo que pasa es que paso menos tiempo ahí que hace unos años si antes vivía ahí pues ahora básicamente paso menos tiempo sé gestionar mejor mira voy a contarte una pequeña anécdota y es que en el año 2016 de repente yo estaba leyendo mi bandeja de entrada como cada día ¿no? y de repente una persona que se llamaba Verónica me puso un mensaje que me puso en el título del email emprendedora un caos de emprendedora necesita ayuda o emprendedora en peligro necesita ayuda ¿no? total que me meto en el email y entonces una chica Verónica me contaba en el email que estaba empezando un proyecto que estaba empezando una empresa que tenía la idea de hacer una empresa orientada al mundo del fitness de nutrición de crear platos de comida saludable de con estos platos llegar a todos los rincones de España para que la gente pudiera comer bien calculando sus macros y que realmente pudieran no cocinar que cocinaban por ellos ¿no? y bueno me contó que no sabía cómo hacerlo que tal y cual se puso en contacto conmigo total que un poquito de tiempo después como unos meses después me reuní con ella y con su socio Pablo y nada pues estuvimos charlando tal y cual y este email que se llamaba emprendedora en apuros necesita ayuda pues ha terminado siendo con el tiempo una empresa de referencia aquí en España que se llama Fitness Power Food y la verdad que les tengo un cariño increíble o sea tengo muchísima relación con ellos de hecho pues colaboro con ellos de hecho tenemos una muy muy estrecha relación Fitness Power Food y mira voy a enseñarte porque justamente hoy me llegó un un pedido mira voy a enseñarte mira que que buen día hace hace un día impresionante bueno mira voy a enseñarte quiero que veas mira Fitness Power Food una empresa que ahora mismo mandan a toda España ¿vale? básicamente es comida ya con sus macros calculados con todo estructurado súper bien envasado de hecho me han mandado un montón de tapes por ejemplo será de salmón este es de cuscús con pollo oriental es una empresa que ha crecido muchísimo de hecho tienen ya muchísimos muchísimos clientes facturan un montón arroz con lentejas integral mi favorito es el de salmón la verdad tengo que decírtelo también mira patata rellena al pollo al pollo Arbacoa y pone los macros está súper ajustado me han mandado una tira de platos de estos y la verdad que me hace me hace mucha ilusión comentaros esto porque son una empresa de referencia en el mundo del fitness y en el mundo de la nutrición y realmente les vi crecer desde el principio les vi crecer desde el principio por un email que se llamaba emprendedora en apuros necesita ayuda o algo así y ya pues pude tener contacto con ellos pudimos empezar a charlar a hablar y es brutal y y nada pues te das cuenta de que al final incluso ideas súper locas como por ejemplo que una chica monte una empresa de comida fitness calculando los macros con todo ajustado y mandar a domicilio incluso ideas tan locas finalmente pues pueden convertirse en una gran empresa que ahora mismo pues ayudan a cientos de personas a miles de personas que facturan un montón que es un emprendimiento de éxito en realidad y vamos yo súper orgulloso de estar ahí desde el principio de verlos crecer de consumir todas las semanas lo que me mandan que me encanta o sea imagínate entonces bueno pues para que veas también que en este caso Verónica y Pablo cuando empezaron tenían mucho miedo también si no ese mensaje de emprendedora en apuros necesita ayuda no hubiera tenido sentido y fíjate al final con los años con constancia con perseverancia se pueden hacer pues grandísimas cosas y se pueden hacer cosas espectaculares espectaculares hace un día impresionante es que fijaos que día hace me voy a enseñaros mira fijaos que día hace no sé si lo podéis ver pero madre mía yo ahí salgo y me quemo me pongo rojo como un cangrejo a ver si os lo puedo enseñar porque es que de verdad que hace un día es que no así puedo salir por aquí mira fijaos a ver si se puede ver desde aquí solazo me encantan estos directos porque son súper aleatorios pero fijaos que sol hace incluso calor aquí fuera en Madrid parece que hace parece que va casi a nevar hace un frío ahí gélido y aquí fíjate bueno volvamos a lo que nos interesa demasiado off topic por hoy volvamos al café sí yo me suelo bañar prácticamente todos los días ahora está un poco fría porque debe estar como a 6 grados pero pero sí 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 pero es que hace un día impresionante es que es que hace un solecito que de verdad que joe me encanta bueno 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 a ver alguna pregunta por aquí ¿cómo veo el mercado de la calistenia actualmente? yo veo una gran oportunidad en prácticamente cualquier mercado pero veo poca gente que la sepa aprovechar poca gente que sepa exprimir las oportunidades que ahora mismo hay porque hay muy poca gente que está dispuesta a ponerse incómoda y aprender de temas que no gustan tanto que no son tan sexys gusta mucho aprender de calistenia gusta mucho aprender de lo que sea pero no gusta por ejemplo aprender sobre cómo hacer campañas que sean efectivas sobre estrategia empresarial sobre innovación sobre gestión de equipos sobre empresas de alta exponencialidad tipo startup claro eso requiere sobre economía sobre política sobre claro es que tienes que aprender un poco de todo a mí por ejemplo yo te puedo garantizar que aprender sobre política o aprender sobre economía no es mi pasión no me gusta y sin embargo por ejemplo todos los últimos libros que he comprado son de economía son de economía porque es que es que estás en un sistema económico que tienes que entender entonces pues fíjate no es marketing fíjate no es entrenamiento fíjate no es nutrición y es igual de importante o sea si tú no eres consciente del sistema económico en el que vives es que quién va o sea te quedas fuera entonces a esto voy yo en los últimos años he sido muy consciente cada vez más consciente de lo importante que tiene el trabajo transversal tienes que aprender de todo tienes que aprender de todo y pues hay que empezar ya me estás contagiando de energía que bueno me alegro mucho a ver a ver sí la casa está súper chula si queréis un día os la enseño os hago un host tour que nunca lo he hecho ya que estamos aquí en los cafés de power pues a tomar por culo lo que sea un día si queréis os la enseño es gigante 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 de hecho solamente la parcela son como 6.000 metros cuadrados o sea podemos hacer sprints veamos mira por ejemplo algún libro que te haya ayudado a cambiar tu mentalidad y que nos puedas recomendar creo que cualquier libro te puede ayudar a cambiar tu mentalidad ten en cuenta que al final cuando tú lees un libro el autor ha puesto ahí todo lo que sabe el autor ha puesto ahí lo más importante que tiene te puedo garantizar yo que soy autor que he publicado ya dos libros y va a ir en un camino que cuando eres autor lo que pones en el libro es lo mejor que tienes entonces claro es una oportunidad de charlar con un autor de coger toda esa experiencia y de y de apalancarte sobre ella entonces cualquier libro en mayor o menor medida te puede hacer un clic por supuesto creo que es imprescindible aprender de economía me gusta mucho Thomas Sowell evidentemente he leído todo de Thomas Sowell Nassim Taleb por ejemplo que es un autor que bueno no habla específicamente de economía habla un poco en general porque después mete temas filosóficos religiosos políticos económicos de todo general también de hecho Thomas Sowell y Nassim Taleb tienen un tono parecido hablando bueno escribiendo aunque no las conozco evidentemente Javier Milei claro sí es imprescindible o sea creo que es obligatorio yo soy un apasionado antifrágil totalmente yo cuando leí el cisne negro el cisne negro hace yo que sé es que hace muchísimos años que lo leí no me acuerdo ni cuándo pero 2013 o 14 no me acuerdo hace muchísimo tiempo ya hubo un click en mi cabeza ya hubo un hostia y desde siempre la verdad que Nassim Taleb me ha gustado muchísimo es de mis autores favoritos sin ninguna duda y y con el tipo bueno pues he ido descubriendo autores parecidos a Taleb David ¿cómo seleccionas tus lecturas? ya que parece que existen cuatro leos únicamente yo es que leo de todo entonces a mí por ejemplo pues me suelen dar como rachas ¿no? donde me gusta por ejemplo aprender de un tema aprender de economía aprender de política o aprender de emprendimiento o lo que sea y lo que suelo hacer es recopilar comprar pues todos los libros que me pueden servir para ese problema que estoy teniendo en ese momento en concreto al final tienes que tener en cuenta que prácticamente cualquier cosa que te haya pasado ya está en los libros entonces simplemente pues lo que hago es recopilar toda la información que que me pueda servir y pues me lo leo todo básicamente y lo hago siempre así o sea cuando tengo algún problema de cualquier cosa y aparte de evidentemente pues pagar formaciones y pagar mentores y gente que me ayude trato de leer todo sobre ese tema porque es que todo estalla lo que pasa es que hay que llegar a ello y saber filtrarlo ¿crees que los NFT tienen aplicación práctica para negocios y proyectos grandes como el tuyo? sí sí lo tiene y lo va a tener lo que pasa es que claro ya meterte en todo el tema blockchain NFT y todo eso requiere un aprendizaje muy profundo mucho más profundo del que yo tengo me gustaría aprender pero aprender de verdad aprender de verdad respecto a la tecnología respecto a la programación respecto a lo que hay por detrás creo que eso es mucho más importante que el FOMO que está viendo ahora respecto a entro aquí o entro allá o entro... no me gusta me gusta aprender de la base y una vez dominas la base el resto es viene solo ¿cómo haces para dar charlas tan largas sin diapositivas? pues primero porque sé de lo que estoy hablando y si sabes de lo que estás hablando pues para qué te hace falta más ¿no? entonces eso para mí es importante y además me gusta forzarme a no usar diapositivas es una cuestión personal me gusta forzarme a no ser diapositivas por dos cosas la primera por una cuestión personal y la segunda por ti por una cuestión personal es por puro crecimiento es decir es muy fácil dar una charla cuando tienes todo apuntado y lo puedes leer entonces es que a mí lo que me motiva es otra cosa a mí lo que me motiva es aportarte de verdad lo que tengo lo que me motiva es abrirme en canal y transmitirte lo que sea y ya está en segundo lugar es por ti porque el no usar diapositivas me obliga a simplificar el mensaje me obliga a currarme el mensaje me obliga a currarme las metáforas me obliga a currarme las historias me obliga a hacerlo tan sencillo que lo puedas entender como máximo que apuntando alguna cosa en la pizarra me obliga a eso entonces es una forma también de garantizar o de garantizarme que mi mensaje puede llegar en tercer lugar porque cuando usas diapositivas tú pierdes atención la atención se dispersa entonces claro yo lo que quiero es que aprendas no darte una chapa y que no te valga para nada entonces si quiero que aprendas lo que necesito es que tu atención esté conmigo y para eso una diapositiva va a hacer que pierdas el foco de mí vas a estar centrado en la diapositiva entonces no quiero eso de hecho es súper súper curioso porque tenemos datos de las formaciones por ejemplo que hago en directo y la retención es absurdamente brutal o sea tenemos datos en youtube por ejemplo de las formaciones que voy haciendo en directo y la retención es absolutamente plana o sea no hay altibajos es plana y eso en parte también es debido a que es un indicador de que el mensaje llega porque si no la gente se iría de la clase bueno es como digo una cuestión personal de exponerme es una cuestión personal de forzarme a ser un poquito mejor cada día es una cuestión personal de obligarme a rebajar el mensaje y hacerlo entendible sin que tengas que leer nada y además es también por ti para que tengas un poquito más de atención y para que te fuerces a interpretar lo que estoy diciendo básicamente es por eso ¿cómo lo hago para hacerlo? pues dominando el tema no voy a dar una charla de algo que no domine el tema entonces básicamente es preparación a ver a ver esto lo tienes que explicar me han seleccionado para hacer un trabajo de ti eso no sé qué significa pero bueno igualmente qué honor un trabajo de mí creo que no vas a encontrar tampoco demasiado por cierto si vas a hacer un trabajo de mí que sepáis que no soy de Huesca que en la wikipedia y en un montón de sitios pone que soy de Huesca y es mentira alguien se lo inventó una vez y ahí se ha quedado ya tienes otra curiosidad sobre mí yo soy de Madrid nací en Madrid y siempre he vivido mira el club es una pasada me hace la pena chicos muchísimas gracias soy Ménez encantadísimo y por supuesto todas las personas que os apetece conocer un poquito más a nivel de emprendimiento a nivel de empresa que tengáis un apoyo por nuestra parte en un paso a paso para que podáis ir más rápido mándame un privado con la palabra club te contamos todo lo que hacemos y estaremos encantados a ver a ver ¿qué más hay por aquí? mira esta pregunta es súper interesante y es ¿qué te aportó antifrágil a nivel empresarial por ejemplo? pues muchas cosas antifrágil bueno en concreto el autor Nassim Taleb y me aportó muchísimo a nivel empresarial Nassim Taleb habla de de conceptos súper importantes como por ejemplo el efecto Lindy el efecto Lindy básicamente viene a decir que cuanto más años pasa algo en el sector algo en el mercado más opciones hay de que sea algo y sigas olvidando otros 10 años más por ejemplo otros años más ¿vale? es decir por ejemplo imagínate te pongo un ejemplo del efecto Lindy si por ejemplo un autor como Mozart lleva escuchándose 200 años ¿vale? es muy improbable muy 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 improbable que de repente Mozart se deje de escuchar lo más probable es que si ya lleva escuchándose 200 años se siga escuchando 200 años más ¿ven? si por ejemplo un autor que se ha hecho conocido el año pasado en tu barrio lleva escuchándose un año lo normal no es que se escuche 200 años lo normal es que se vaya a escuchar otro año más entonces el efecto Lindy la ley Lindy viene a decir básicamente que cuanto más tiempo pasa con una idea que ha sido validada en un sector más tiempo es probable que se quede en el sector eso por ejemplo pasa con la ciencia pasa con los papers pasa con los libros con todo cuanto más ha permanecido una idea por ejemplo a nivel científico más factible es que esa idea pues sea una base ¿no? más factible es que esa idea no se rompa y de repente deje de existir y ya está sino que hay mucha más probabilidad de que continúe y esto por ejemplo se aplica a la empresa esto por ejemplo se aplica también a las inversiones se aplica a todo y así cuanto más tiempo pasa por ejemplo una empresa en un sector más opciones hay de que esa empresa aguante más tiempo por lo que ha podido capitalizarse por los contactos que ha hecho por la experiencia por los baches por los que ha pasado por todo entonces eso por ejemplo es un tema muy interesante que viene de Nassim Taleb también por ejemplo Nassim Taleb me enseñó mucho sobre lo que se llaman las asimetrías positivas y asimetrías negativas que es básicamente qué capacidad tienes para asumir riesgos y qué potencial beneficio tiene el ego que estás asumiendo es decir por ejemplo hay ciertas inversiones o ciertos proyectos que el posible riesgo es mínimo y el potencial de ganancia es absurdamente grande pues por ejemplo eso es una muy buena inversión y hay veces que el potencial de ganancia es pequeño y el ego es muy alto entonces valorar las asimetrías positivas y las negativas lo que viene siendo la concavidad y la convexidad de una acción es súper interesante para valorar por ejemplo inversiones para valorar por ejemplo ideas me ayuda mucho también asociar la concavidad y la convexidad de una idea a la fragilidad o antifragilidad de la misma eso es brutal esto es un poco complejo de explicar porque al final son pues tiene mucho que ver con un lenguaje matemático pero se aplica perfectamente a la empresa y yo lo he aplicado desde entonces y otra cosa por ejemplo que he aplicado mucho desde que leía Anasin Taleb desde hace años es lo que él llama el factor de altera yo casi siempre casi siempre manejo estrategias de altera en mis en mis empresas en mis empresas en mis inversiones etc es decir por ejemplo tú tienes imagínate que tienes una balanza ¿vale? tienes esta balanza en una parte tendrías todo aquello que es volátil todo aquello que es de máximo riesgo todo aquello que es de crecimiento exponencial por ejemplo pues en una parte de la balanza puedes tener tu proyecto en internet tus lanzamientos todo lo que tiene que ver con el marketing con la publicidad con lo escalable con lo super loco con el crecimiento máximo incluso todavía más riesgo como por ejemplo inversión en criptomonedas en NFT o lo que quieras en esta parte ¿bien? es algo que tiene mucho 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 riesgo pero que el beneficio puede ser extraordinariamente brutal entonces una parte de lo que haces va aquí ¿vale? y después en la otra parte tienes lo contrario en la otra parte tienes lo que sería una parte mucho más tradicional tienes pues por ejemplo estrategias inversiones herramientas empresariales empresas inversiones inmobiliarias cosas que es lo contrario a toda esta volatilidad cosas mucho más estables mucho más tranquilas con mucho menos potencial de crecimiento con mucho menos potencial de retorno pero con mucho menos riesgo entonces ¿qué es lo que pasa? que cuando combinas ambas partes se soportan por ejemplo te pongo un ejemplo súper claro de esta parte que te estoy contando de cómo por ejemplo yo tenía una estatística de Altera que me vino muy bien por ejemplo en la crisis del coronavirus en la cuarentena yo tenía digamos dos partes súper diferenciadas ¿vale? tenía por una parte todo lo exponencial todo lo volátil todo lo loco de por ejemplo lo que es internet lo que son las redes sociales o lo que son las inversiones de alto riesgo y eso estaba aquí ¿vale? ¿qué es lo que pasa? que por otro lado yo en todos estos años he trabajado también una base muy grande de un sector mucho más tradicional empresas más tradicionales tengo un centro físico por ejemplo multidisciplinar en Madrid en Goya Barrio Salamanca inversiones inmobiliarias eso es súper tradicional o sea eso es como lo contrario ¿vale? ¿qué es lo que pasa? que claro cuando tienes esta estrategia de Altera lo que ocurre es por ejemplo te pongo por ser súper claro para que no te líes en una parte por ejemplo tenemos el marketing en internet ¿vale? volátil y exponencial y en otra parte por ejemplo tenemos mi centro en Madrid ¿vale? es lo contrario es decir uno es exponencial loco de crecimiento brutal con un riesgo pequeño pero con un crecimiento increíble y el otro es lo contrario el otro es un riesgo mucho más alto como puede ser por ejemplo montar un centro físico pero puede ser por ejemplo también de un crecimiento mucho más tradicional se crece poco mes a mes en comparación con lo otro ¿vale? ¿qué es lo que pasa? que por ejemplo el montar un centro físico me dio mucha estructura para por ejemplo crecer mucho más en internet porque al final me permitió tener estructura tener empleados tener un sitio físico donde grabar tener una organización empresarial en fin me dio sostenibilidad y además pues unos ingresos recurrentes que me permitían que aunque no hiciera nada en internet podía seguir haciendo lo que fuera ¿qué es lo que pasa? que internet es lo contrario internet es metes uno y sacas 100 o metes uno y sacas 10 o metes uno y sacas lo que sea pero con el riesgo de que quizás lo haces una vez y puedes no hacerlo más ¿vale? total que la cuarentena por ejemplo cuando pasó lo del coronavirus ocurrió lo contrario ¿qué ocurrió? que de repente todo lo tradicional se fue al carajo yo tuve por ejemplo que cerrar mi centro físico tuvimos que cerrar las instalaciones no nos dejaban abrir todo eso ¡pum! a cero pero ¿qué es lo que ocurrió en la otra parte de la balanza? que se multiplicó por mil o sea fue exagerado exagerado entonces esto es una estrategia de altera que es que cuando todo en internet por ejemplo puede estar de capa caída o pasando por un valle normalmente el sector tradicional está o como siempre o mejor entonces puedes sostener toda la estructura que te hace crecer en internet ¿vale? y por otro lado ¿qué es lo que pasa? que cuando todo se va al carajo en el sector tradicional sector inmobiliario mi centro físico todo eso lo internet creció por mil entonces está siempre equilibrado es decir está siempre compensado y eso por ejemplo es un aprendizaje que me llevé de Nassim Taleb y que apliqué a la empresa por ejemplo y esto nos ha dado mucha robustez nos ha dado mucha como diría Nassim Taleb antifragilidad porque ante hechos que aparentemente implican una fragilización de la población como es por ejemplo una pandemia nosotros hemos sido antifrágiles hemos crecido más que nunca por ejemplo entonces Nassim Taleb me aportó el entender las herramientas de antifragilización y desde entonces yo todo lo que hago en mi día a día es aparte de la visión empresarial aparte de esa aberración de vamos montar sistemas que pueden ser antifrágiles de hecho todo lo que hay por detrás de lo que no se ve es al final mucha estructura que justamente lo que busca es esto hacernos robustos hacernos antifrágiles bueno esta es la respuesta que te puedo dar no sé cómo hemos acabado hablando de esto equipo pero madre mía bueno todo esto de todas formas son conceptos que en el club que tenemos de emprendedores se tocan mucho o sea que no solamente es enseñarte a crear tus productos tus servicios la estrategia o publicidad sino que tocamos realmente la que tengas una visión global de los mercados en el empresarial porque eso es lo que te va a hacer que seas libre al fin y al cabo si todo esto te interesa mándame un privado con la palabra club te cuento más de forma personal un privado mi perfil de instagram me pones la palabra club yo sé que viene de este directo y te cuento un poquito más ¿vale? y te contamos qué es lo que estamos haciendo cómo lo estamos haciendo es impresionante es una formación impresionante ¿bien? pero bueno que no sé cómo os termine hablando de esto ¿el club es internacional? por supuesto que sí el club es internacional y además por ejemplo si eres de latinoamérica te puedes apuntar pagando en criptomoneda no hay ningún problema lo tenemos habilitado así que tú me pones la palabra club y sin problema ¿me aconsejamos alguna pregunta más? mira dice Jaime que le están cantando el programa del club con Miguel que bueno estoy viendo las preguntas un segundito ¿me aconsejamos por ejemplo en cuanto a comunicación ¿cuál te parece el punto más importante para transmitir mejor el conocimiento? yo te diría que el punto más importante va a ser tu confianza es decir que dejes de procesar de forma racional todo lo que quieres decir que busques hacerlo sencillo que busques hacerlo simple la persona que menos sabe de la sala es la que tiene que llevarse todo el conocimiento imagínate y que busques dejar de poner tu foco en ti y poner tu foco en los demás yo pasé mucho tiempo sin tener ni idea de cómo comunicar ahora tampoco soy el mejor comunicador pero he mejorado desde entonces porque ponía mucho el foco en mí mismo que pensarán que dirán lo estaré haciendo bien que estarán pensando lo habré dicho bien me estaré trabando esto, lo otro tal, cual tiene el foco en mí y en el momento en el que dejas de poner el foco en ti y pones el foco en que te importa una mierda lo que piensan de ti sino que realmente lo que busques es que si ven algo pues por lo menos algo se lleva y el resto es como que te permite fluir un poquito más has tenido momentos de bajón en este camino mucho más de lo que me gustaría pero también es verdad que estoy agradecido porque estoy aquí por ellos pero sí evidentemente claro mira por ejemplo esta pregunta es súper interesante soy mal haciendo publicidad cómo puedo hacer cómo puedo hacer por ejemplo para crear una buena campaña de marketing en fitness tienes que aprender tienes que aprender ten en cuenta que el hecho de hacer una buena campaña o hacer una mala campaña puede implicar que sea el doble de retorno o la mitad y eso es mucha repercusión en el retorno en la gente a la que llegas y en todo entonces hay que aprender y tienes que formarte con alguien que lo sepa hacer bien esto por ejemplo en nuestro club lo enseñamos desde cero pero es muy importante ¿cuánto peso? unos 81 80 más o menos en el club ¿cómo adaptamos la fiscalidad a diferentes países? contamos con un asesor fiscal que cada equis tiempo viene y nos ayuda con esa parte y da clase a los alumnos para que aprendan en nuestro club tenemos mucha gente contratada y además aportan al club también a ver un segundo mira por ejemplo la FIFO dice que está a punto de entrar en nuestro club pero se ha arrepentido porque le da miedo el no saber qué decir en la entrevista realmente vamos a preguntarte por tu proyecto por tu proyecto y que veamos realmente que con el club te podemos ayudar o sea no dejamos que entre cualquiera tenemos que ver realmente que es para ti que te podemos echar una mano con ello y que le vas a poder sacar partido y que eres buena gente porque pasamos mucho tiempo con vosotros y queremos estar cerca de buena gente madre mía hoy hemos tocado bastantes temas hemos tocado desde que le diría a ese David de hace unos años que estaba terminando la carrera hemos tocado desde el que estudiaría o que haría desde el principio hemos tocado que más hemos tocado que no me acuerdo toda esta parte última de antifragilidad de Nassim Taleb de lectura de emprendimiento de comunicación madre mía hemos tocado tantas cosas que hasta se me olvida hay muchas veces tengo que confesarte algo que en estos directos fluyo tanto o sea me dejo llevar tanto que cuando termino es como que pienso ¿de qué he hablado hoy? no me acuerdo de qué he hablado eso es bueno también ¿no? significa que no pongo filtro pero después se me olvida digo ¿qué temas he tocado hoy? si he estado una hora y ni me acuerdo pregunta Franks que ¿cómo te puedes escribir a nuestro club de emprendedores? mándanos un mensaje con la palabra club por privado y te contamos todo ¿vale? es una formación bueno más que una formación es un plan de acción y contamos con una comunidad tremenda y hacemos clases de preguntas y respuestas todos los lunes todos los miércoles estamos en directo es un plan donde ya tienes más de 150 clases para con todo lo que necesitas y es todo o sea desde publicidad desde cómo hacer tus tus programas tus servicios cómo automatizarlos las campañas todo mira Pablo dice que el club es la caña qué bueno ok bueno si tuvieras que quedarte con un aprendizaje de todo lo que hemos visto hoy si tuvieras que quedarte con algo que te ha llamado especialmente la atención con qué te quedarías te leo los comentarios quiero que me digas oye qué es lo que más te ha sorprendido de todo con honestidad qué te ha sorprendido te leo todo es oro puro dice Núñez con todo dice Maju el momento el momento outdoor cuando hemos salido al sol sobre cuando hemos hablado del miedo qué guay que parece que me estabas leyendo la mente anda fíjate aprender para conectar los puntos buenísimo entrenamiento funcional ha empezado a seguirme qué bueno lo que me ha sorprendido y he comprendido es que eres un diamante joder muchísimas gracias me voy a poner rojo dejar el miedo la estrategia de altera la confianza en la comunicación dedicación eso es sorprendente y bueno pues muchísimas gracias vero ver oportunidades donde la mayoría de dificultades totalmente empezar aún con miedo el aprendizaje transversal formarse constantemente y mejorar tu comunicación qué bueno poder hablar con un buen amigo qué bueno muchísimas gracias Milana la actitud jamás pensé que empezaste desde cero pues mira que bueno tu capacidad para enseñar la importancia de la actitud qué bueno pues equipo os cuento dos últimas cosas rápidamente acordaos aquí arriba en mi perfil tenéis un link que es para apuntaros a una semana completa de formación que te va a encantar va a ser una semana entera en directo y acoger tu plaza ahora que la tienes aquí arriba que sepas que mañana vamos a estar en directo a las 7 hablando del descanso de cómo dormir mejor cómo coger un sueño más profundo sentirte más activo en tu día a día va a ser muy potente muy potente así que apúntate te vienes mañana también para hablar del descanso te va a gustar un montón y también pues bueno si has estado hasta aquí desde el principio ya sabes que tenemos un club para emprendedores para empresarios que tanto si has empezado como si no como si tienes una idea como si no seguramente te vamos a echar una mano desmándame un privado con la palabra club y te cuento todo bien y charlamos y ya está esas son las formas con las que te puedo ayudar de momento a día de hoy con la formación gratuita que hago estos días y con nuestro club de emprendedores que en ese caso antes de que entres pues tenemos que charlar primero y ver si es para ti si no en qué punto estás tenemos que verlo una conversación rápida para que lo veamos ¿ok? así que bueno me despido te doy las gracias de corazón por haber estado conmigo en el día de hoy me lo he pasado súper súper bien me encanta estar aquí contigo cada vez que tengo oportunidad siempre que puedo te prometo que saco un ratito para hacer estos directos de café con power aunque hoy ni siquiera había café hoy ha sido manzanilla con power y es que me gusta muchísimo me mola porque al final pues bueno en estos directos al final son súper personales pues te cuento lo que hay y ya está pueden surgir cualquier cosa pueden ir por cualquier derrotero y eso me encanta y le da emoción pero bueno que no sería lo mismo si no estuvieras tú aquí conmigo no sería lo mismo sin tu presencia en estos directos así que nada te lo quiero agradecer te mando un súper abrazo muchísima fuerza y seguimos viéndonos por Instagram por Youtube seguimos viéndonos por todos los lados por la calle si me ves por la calle salúdame por favor que estaré encantado o donde sea cuídate mucho nos vemos y lo he dicho mañana hago clase cuento contigo hasta mañana ¡Gracias! ¡Gracias!